Hola chicas, yo soy Chelina Chelinita y este es un unboxing de Natura, así que acompáñame en este video. Hola chicas, espero y se encuentren muy bien. Por fin me ha llegado mi caja de Natura, la verdad sí tardó un buen, fueron como dos semanas. Yo ya me había desesperado porque no podía entregarle sus productos a mis clientas, pero por fin, como ustedes saben, cambiaron de bodega en Natura, entonces por eso es que se habían estado tardando un poco. Pero bueno, ya aquí está mi caja, vean, la verdad ya la abrí porque como ya les había comentado el formato ya cambió, entonces me cuesta un poco más de trabajo para estarla abriendo aquí, pero apenas la acabo de abrir, o sea, entonces así es como viene por dentro y vamos a ver, lo primero que pedí fue lo que es esta crema de todo día, es de ciruela y flor de cerezo, esta la pedí en un paquete, me acuerdo que venía en descuento y venían lo que eran estos dos, los jabones y la crema. Mi clienta dice que le encantan los jabones, que ya los ha probado y le fascinan, entonces también ya quería lo que era la crema, que va a probar los dos. Después pedí lo que es este, el hidratante facial, es para piel grasa y es de la línea de fases, es este, entonces este me lo pidió igual una de mis clientas, también me pidió, me pidieron lo que es este, la base serum, esta igual, esta es en el tono medio 22, esta base la verdad sale muy buena, es de una cobertura muy baja y se la recomiendo mucho. Después me pidieron también lo que es la, un mousse, una base mousse matific con factor de protección 15, esta es en el tono medio 22 y la verdad esta también sale muy muy buena, también se la recomiendo. De hecho yo se la recomendé a una de mis clientas, ella la recomendó a otra, a otra persona y así, y es como, este, me la han estado pidiendo y a esa misma persona que me pidió la base matific, este, el mousse, le recomendé yo este, que es el Blur Me Perfeccionador. Este yo lo uso y la verdad me encanta como me deja la piel, entonces le di a probar del mío a mi clienta y le encantó y también me lo pidió. Después pedí, ya saben, como cada ciclo me piden estos jabones de herba 12, entonces en esta ocasión me pidieron 4 y acá están lo que son los 4 desodorantes, bueno ahí ya se me cayó uno y aquí está el otro. Después, también estuve yo pidiendo lo que es este, limpieza suave, espuma cremosa. Pedí ya lo que son los nuevos barnices de Natura, los barnices veganos, la verdad tenía mucha curiosidad y era por lo que ella quería que me llegaran. Una clienta me pidió lo que es, creo que fue este que es el océano, sí, aquí dice, entonces una clienta me pidió lo que es este y otra clienta me pidió lo que es este. Entonces, nada más me estuvieron pidiendo dos clientas estos barnices, pero yo pedí otros más, porque les quiero hacer una reseña, creo que ya este, ha de haber muchas reseñas por ahí, pero la verdad, como les digo, pues no me había podido llegar mi caja, ya eran dos semanas y pedí otros 5, no, son 10 colores, no pedí todos, solamente pedí lo que son estos 5. Entonces vamos a buscar alguna modelo, porque como ustedes se darán cuenta, pues yo traigo uñas postizas y aquí les voy a estar abriendo uno, ¿cuál abriremos? Vamos a abrir este, ¿cuál más me llamó la atención? Acá nos dice que tiene 8 mililitros, que es de alta cobertura y un máximo brillo y es color como castaña o castana o algo así, no sé cómo se pronuncia y vean, yo decía que no le encontraba el tono, pero aquí dice. Entonces vamos a abrir este y así es como viene. La verdad se ve un color muy padre, este fue el que más me llamó la atención. La atención es así y así viene su brocha. Se ve una brocha bastante gruesa. Entonces voy a buscar una modelo para que se los podamos poner y a ver qué tal se ven ya en las uñas. Y pues esos son los barnices. Les digo, no pedí todos, solamente voy a estar probando 5 y ya vamos a ver por las franjas de regalo. Ahora, esta vez no recuerdo, pero les voy a estar dejando aquí en la pantalla por la franja de 1,600 que es lo que fue y por la franja de 2,400 que fueron a las dos franjas que llegué. Y por esas dos franjas me llegó lo que es el agua de campo de violetas. Entonces este lo vamos a estar poniendo a la venta. Y también me llegó lo que es una base líquida de viva. Yo nunca he probado ninguna base de viva y tengo muchas ganas de probar una pero no sé si este color me quede pero yo digo que no me va a quedar, es un medio 6. Bueno, no se ve tan clara. Ahí creo que sí se ve muy clara pero pues creo que no la vamos a quedar porque la quiero estar probando. Como les digo, nunca he probado una base de viva. Entonces sí me da mucha curiosidad por estarla probando. Creo que no me queda tan clara. Entonces vamos a ver qué tal funcionan estas bases de viva. Y también me llegó lo que es un hidratante protector facial. Este es para piel normala seca. Este yo lo uso pero uso el de piel normala de mixta a oleosa creo. Entonces este pues me lo quería quedar pero como es para piel normala seca creo que no. Entonces lo voy a poner a la venta. Y eso fue lo único que ya me llegó de los productos. Me llegaron muestras de nuevo perfume de esencial. Recuerden que hay un lanzamiento de ese en el masculino y en el femenino. Tengo mucha curiosidad por ver qué tal es qué tal huele el esencial femenino. Entonces vamos a abrir una muestra para ver qué tal huele. Es un aroma muy dulce. Como que se me hace un poco... No sé si han probado o han olido más bien dicho el perfume de Lacombe, de La Vida es Bella. Creo que sí es de Lacombe. Pero como que lo olí y me recordó un poco a ese perfume. Siento que tiene unas notas un poco parecidas. Les digo, o sea, lo olí y fue el primer perfume que se me vino a la mente. Entonces por acá, yo creo que por la pantalla les voy a estar dejando cuáles son sus notas olfativas porque la verdad no recuerdo y no tengo aquí este a la mano. Y de ahí me llegó lo que es esta de Echos. Me llegaron lo que son dos bolsas craft y me llegaron lo que son mis revistas. Recuerden que por cada pedido siempre te llega una pero yo pido una de más para mostrarles a mis clientas. Y me gustó la portada. Tiene como que esa cabrillosa y acá es en un color mate. Y vean, estos son los dos perfumes nuevos. Acá han de tener lo que son sus notas olfativas. Y nos dice que es un amaderado floral. Sí, tiene como que unas notas muy florales. La verdad es como para ocasiones especiales. Y a mí sí me gustó mucho. Al igual y lo voy a estar adquiriendo porque les digo, sí, sí me gustó. Y pues vamos a ver. Este es uno de los lanzamientos y lo que estoy viendo es que ya va a salir la nueva línea de Echos de Azaí. Ustedes saben que me encanta esta línea. Entonces ya voy a estar adquiriendo mis productos porque esta línea solamente sale en algunos ciclos. Este, los últimos ciclos casi de cada año. Entonces, eso fue. Mis dos revistas y mi consultoría. Vamos a estar checándola a ver qué tal viene. Y vean. Ah, bueno, de las... Yo creo que a lo mejor les voy a... Les quería leer las notas olfativas del perfume pero se las voy a estar leyendo para el próximo ciclo que compre ese perfume. Y pues creo que eso es todo. Espero y les haya gustado este video. Ya no les había podido subir pero ya de nuevo por fin. Y si es que sí les gustó no olviden darle dedito arriba, suscribirse aquí abajo. Por acá les estaré dejando los enlaces de mis videos anteriores. Y chau, chau.